Baikuta, baikuta Hey, 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 hey Vamos Vamos Hay que ser pasado Vuelve a sudar Deja usted entender Lo que nunca tuviste Ya no quiero Tan burrito Pero yo me la he tratado Un amigo que te escucha Tan cuidado Ya no puede Ya no puede Ya no puede Y ya no puede Y ya no puede Siente fuerzas a la mano Ya no puede Ser su prima Pero yo me sabía ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!